Dueña de una energía desbordante, puso a cantar a todo el club de fanáticos de la cantante Selena Gómez, quien llega a Lima junto a su banda para tocar sus conocidos éxitos. I love you like I love some baby. I love you like I love some baby. ¿Cómo? I love you like I love some baby. Dice... And I give people to repeat, 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 repeat. Que vayan al concierto el 2 de febrero a la esplanada del Jockey Club. Y nada, bueno, vayan todos.